La Alcaldía Municipal realizó la entrega de paquetes agrícolas a personas de escasos recursos del municipio de San Francisco Menéndez, los cuales consisten en semilla y abono. Venimos viendo que con los paquetes que da el gobierno hay mucha gente de muy bajos recursos que no tiene acceso a ese paquete. Con municipalidad hemos ido viendo todo eso y es por eso que estamos haciendo eso, entregar un paquetito a las familias más necesitadas y que como les repito no tienen ayuda de ningún otro lado. La selección de los beneficiados se hace a través de los promotores de cada comunidad y así entregarlo a las personas que sí lo necesitan. Se ha hecho más bien dicho a través de los promotores sociales que andan en el campo y ellos pues conocen muy bien a la gente de las comunidades y es como se ha podido pues hacer o clasificar pues a estas personas. Los agricultores beneficiados se mostraron agradecidos con la municipalidad. Y este es un beneficio para toda la gente que hace sus cultivos que esto le va a ayudar mucho. Bueno, gracias porque es una ayuda, una gran ayuda para nosotros. Sí, agradecemos todas las bendiciones y las colaboraciones que nos ha hecho. Aproximadamente 1.600 paquetes fueron entregados a los agricultores del municipio de San Francisco Menéndez. Para Carasucía Noticias, Luisa Torres.